Nada me detendrá, mi canto se oirá, proclamando la grandeza de tu amor. Oh, venga a tu reino, sea tu voluntad, como en el cielo, justicia, gozo y paz, eres tu reino. ¿Qué le parece si abre su Biblia conmigo en Jueces capítulo 10, versículo 17 y 18? Jueces capítulo 10, versículo 17 y 18. Cuando lo tenga me dice un amén, creo que lo tenemos también por acá atrás. Y dice, voy a leer dos versiones, voy a leer la Reina Valera 1960 y luego la nueva traducción viviente. Y dice, entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad y se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Misma. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Y luego hacen ellos una aseveración y es, será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Quiero leer la nueva traducción viviente que dice, en esa ocasión los ejércitos de Amón se habían juntado para la guerra. ¿Para qué se habían juntado? Para la guerra y acampaban en Galaad y el pueblo de Israel se congregó y acampó en Misma. Y luego dice, los líderes de Galaad, ¿quiénes? Los líderes de Galaad se dijeron unos a otros, los príncipes, los líderes, el primero que ataque a los amonitas. Diga conmigo el primero, que ataque a los amonitas será proclamado gobernante de todo el pueblo de Galaad. Si gusta puede tomar su asiento y vamos a. El día de hoy quiero compartir el tema, bueno antes de decir el tema me gustaría preguntar ¿Cuántos sabemos cuál es el eslogan de nuestra iglesia? Ajá, alguien lo dijo por ahí, ¿cuál es? ¿Cuántos lo dicen conmigo? Viviendo una vida con propósito. Lo vamos a decir una vez más, diga conmigo, viviendo una vida con propósito. Es bien importante que nosotros aprendamos a vivir una vida con propósito. ¿Por qué? El pastor nos ha estado enseñando acerca de una serie que se llama Sin GPS Y ahora de una u otra manera quiero continuar con esa serie, con el tema viviendo una vida con propósito. El domingo anterior estuvimos aprendiendo con él de que nosotros no somos cualquier cosa. Estuvimos aprendiendo de que nosotros somos embajadores del reino celestial. Yo no sé si usted se alegra, pero somos embajadores del reino celestial. No somos cualquier cosa. Y él decía que cuando somos embajadores significa que una parte de ese lugar que nosotros representamos Está ahí cuando nosotros llegamos a un lugar. Estaba diciendo de que nosotros no solamente representamos a ese lugar Y que también una parte de ese lugar está ahí cuando nosotros llegamos Sino que también nos estaba diciendo que ese mismo lugar nos da poder y nos da autoridad Porque nosotros lo estamos representando. Entonces yo quiero que podamos entender que nosotros como embajadores del reino de Dios Representamos el reino de los cielos, pero no solamente lo representamos Sino que también tenemos poder y autoridad delegada por Dios. ¿Cuántos creen eso? Tenemos poder y tenemos autoridad delegada por Dios. Ahora, me quedaba meditando en el nombre de la serie, ¿no? En sin GPS. Y estaba pensando en el GPS, ¿qué importante, no? Yo creo que lo usamos bastante, ¿verdad? Es una herramienta tremenda, que Dios bendiga el que lo inventó. Y es algo que nos facilita mucho la vida. Pero hay tres cosas que se nos muestran en un GPS. Usted pone la dirección y de repente le aparece un mapa. ¿Qué le aparece? Un mapa. ¿Y qué es lo que muestra ese mapa? Muestra, número uno, a dónde nosotros estamos. Yo creo que le dieron una hojita, ¿verdad? Creo que están esas notas. Si usted lo quiere llenar. Número uno, el GPS nos muestra en dónde nosotros estamos. Pero segundo, nos muestra a dónde nosotros queremos llegar. Porque esa fue la dirección que nosotros pusimos que íbamos hacia ahí, ¿cierto? Y la tercera cosa que nos muestra es cómo vamos a llegar a ese lugar. Tres cosas, dónde estamos, a dónde queremos llegar. Y número tres, cómo vamos a llegar ahí. Ahora, esto es bien crucial. Pero una de las cosas que yo meditaba es para nosotros poner una dirección. Y decir que vamos a ir a cierto lugar y lo metemos en un GPS, significa que tenemos algo que ir a hacer a ese lugar. Porque nadie dice, quiero ver qué dirección voy a poner. Ya sé, voy a poner esta dirección, me voy a subir al carro y a ver para dónde me lleva. ¿Será que hacemos eso nosotros? Eso no lo hacemos nunca. Porque siempre que nosotros ponemos una dirección es porque vamos a ese lugar y hay una razón por la cual nosotros estamos yendo a ese lugar. Entonces, a lo que quiero llegar es que a esa razón por la cual nosotros estamos yendo a ese lugar se le llama propósito. Diga conmigo propósito. A esa razón por la cual nosotros estamos yendo a un lugar se le llama el propósito de mi ida a ese lugar. Ahora, yo me ponía a meditar con respecto a lo que estaba predicando nuestro pastor el domingo pasado. Y una de las cosas que meditaba es, somos embajadores del reino de Dios. ¿Cuántos embajadores del reino hay en ese lugar? Amén. Y todos nos alegramos con ser embajadores del reino. Pero mi pregunta es, ¿para qué estamos siendo embajadores del reino? ¿Para qué estamos siendo embajadores del reino? Representamos el reino, hemos sido delegados de autoridad por el reino de Dios, de poder, por el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche, viviendo una vida con propósito. Ahora, ¿qué es propósito? Número uno, quiero que veamos cuatro puntos. El primero de ellos es, ¿qué es propósito? ¿Qué entendemos por propósito? Propósito es la razón por la que existe algo. Es decir, es el para qué de las cosas. Por ejemplo, vemos este púlpito, ¿verdad? Sabemos que es un púlpito, pero ¿para qué sirve este púlpito? Entonces, ¿a ese para qué nosotros lo entendemos como propósito? Pero algo que me llamaba la atención con respecto al propósito es que un propósito, fíjese que todo lo que existe fue creado con un propósito. Todo lo que usted puede ver, desde este púlpito hasta esa bocina, este teatro, todo fue creado por alguien y lo hicieron con un propósito, para que sirviera de algo. Ahora, ¿cuánto más nosotros que hemos sido creados por Dios, que hemos sido creados, decía nuestro pastor, a su imagen y semejanza? Si una cosa como esta tiene un propósito tan crucial, imagínense dónde está este púlpito aquí al frente de todos nosotros. Ahora, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios tenemos un propósito grande que Él nos ha dado? Ahora, el propósito es muy importante porque nos hace entender dos cosas. La primera cosa que nos hace entender el propósito es el para qué. La razón por la cual eso existe, amén. Pero no solamente el para qué, sino que también nos hace entender el lugar que le corresponde a las cosas, amén. No solamente nos hace entender para qué de las cosas o la razón de las cosas, sino que también nos hace entender cuál es el lugar que le corresponde a cada cosa. Es por eso que cuando algo está siendo usado para lo que no fue creado y está utilizando el lugar incorrecto, esa cosa ha perdido su propósito. Le voy a poner un ejemplo que es bastante, bastante común, incluso creo que el martes lo compartíamos en el discipulado. Y es por ejemplo, yo no sé a cuántos les gusta de alguna manera quizá comer viendo la televisión cuando tiene tiempo de hacerlo. En la casa está todo estructurado, están los cuartos, está la cocina, está la sala, está el comedor y todo lo demás. ¿A dónde va el comedor? Va cerca de la cocina, es el espacio del comedor y vemos que hay una mesa y hay unas sillas. Pero de repente nosotros decimos, hoy quiero comer viendo mi programa favorito y voy a comer en la sala. Y ya no comemos en la mesa, que la mesa tiene el propósito de estar ahí en el comedor porque es donde nosotros lo utilizamos para eso. Pero entonces venimos y ¿qué es lo que nos llevamos para la sala? Nos llevamos la comida pero necesitamos algo para poner la comida. ¿Qué es lo que agarramos usualmente? Agarramos una silla. Agarramos una silla, nos sentamos a media sala y estamos comiendo y todo bien. La cosa es que la silla no fue creada para que fuera mesa. La silla fue creada para que alguien se sentara en ella, ¿sí? Pero en el momento que se hacía, está siendo utilizada para otra cosa, automáticamente perdió su propósito. Pero no solamente eso, dijimos que el propósito no solamente nos muestra el para qué de las cosas o la razón por la cual existe algo, sino que también nos enseña cuál es el lugar que le corresponde. Mire que interesante, cuando comemos en el comedor, valga la redundancia, nos levantamos, ahí queda la mesa, ahí queda la silla, nos vamos, perdón, llevamos los utensilios. Pero queda el comedor, queda todo bien, ¿sí o no? Pero cuando usted decidió comer en la sala, se levantó de comer, se llevó los utensilios y dejó la silla a media sala. ¿Cómo se mira esa silla en ese lugar? Se mira horrible, porque de repente está diciendo, ¿quién dejó esa silla a media sala? Porque la silla no va ahí, no es el lugar que le corresponde y estaba en un lugar que no le correspondía, simple y sencillamente porque ese no es su propósito. ¿Por qué no toca a la persona que tiene a su lado y le dice, hermano, mucho cuidado con perder su propósito? Gloria al Señor, debemos de tener mucho cuidado con perder nuestro propósito. ¿Por qué es crucial esto? Porque de una u otra manera vemos personas que están en el lugar erróneo, haciendo cosas erróneas, cuando Dios les ha dado un propósito especial. Amén, diga conmigo, yo fui creado a imagen y semejanza de Dios y tengo un propósito por el cual Dios me llamó a realizarlo. Entonces es muy importante que tengamos claro cuál es nuestro propósito para entender por qué estamos aquí y cuál es el lugar que nos corresponde. Amén, ahora la segunda pregunta, el segundo punto, habiendo entendido qué es propósito, la segunda es una pregunta y es ¿cuál es su propósito? ¿Se ha puesto a pensar eso usted? ¿Cuál es su propósito? ¿Sabía usted que la mayor tragedia en la vida no es la muerte? La mayor tragedia en la vida no es la muerte, sino haber muerto sin haber encontrado su propósito en la vida. La mayor tragedia en la vida no es la muerte. La mayor tragedia es haber muerto sin haber encontrado mi propósito en esta tierra. Y yo quiero dejarles a cada uno de nosotros esta pregunta, ¿será que hemos entendido cuál es el propósito? ¿Será que hemos entendido por qué Dios nos ha traído aquí? ¿Por qué Dios nos permite estar en este país? ¿Por qué Dios nos permite estar en esta iglesia? ¿Por qué Dios ha permitido que el día de hoy usted esté sentado en ese lugar donde usted está sentado el día de hoy? Esto es tan crucial, porque cuando usted y yo sabemos cuál es nuestro propósito, entonces nosotros estamos caminando hacia la realización de ese propósito y empiezan a suceder cosas gloriosas. Pero cuando nosotros no hemos entendido esto, simple y sencillamente, hay un tiempo que está transcurriendo, pero lastimosamente no se está aprovechando. Esa fue la razón por la cual inicié diciendo que ya se nos fue el 2017. Pero estamos a punto de entrar a un 2018 y si nosotros no hemos encontrado cuál es el propósito que Dios nos ha dado, es peligroso que el 2018 se nos vaya así como se nos fue el 2017 y que no hayamos hecho nada como embajadores de Cristo en esta tierra. ¿Cuál es nuestro propósito? Miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo, los versículos que leímos. Dice, entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaal y se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mispah. ¿Para qué estaban acampando? ¿Para hacer una qué? ¿Para hacer una qué? Una guerra. Yo quiero que usted se pueda visualizar esa batalla. A este lado estaban los Samonitas, ¿verdad? Los hijos de Amón estaban acampando en un lugar y del otro lado están los hijos de Israel en frente de ellos acampando también en otro lugar y los dos están listos para una, para una guerra. ¿A qué se va la guerra, hermanos? ¿A qué se va una guerra? Se va a pelear. Y miren qué interesante que están los dos listos para la guerra, ¿no? Los dos bandos. Yo me los puedo imaginar el pueblo de Israel, los Samonitas y están listos. Y de repente sale una pregunta. Y miren cuál es esa pregunta. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro. ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? En pocas palabras, los dos bandos estaban en orden de batalla. Y ahora vemos a los hijos de Galaad que están ahí listos para la guerra y dicen, ok, ¿quién va a empezar a pelear? ¿Y sabe qué es lo que me llamó la atención? Que nadie se atrevió a ir primero a pelear. Y es ahí donde viene la pregunta mía y es ¿por qué se fueron a la guerra si no iban con el propósito de pelear? ¿Se da cuenta qué sucede cuando nosotros no hemos entendido cuál es nuestro propósito en esta vida? Ellos fueron con el propósito de pelear. Y ahora que están ahí listos para pelear, nadie quiere pelear. Entonces, simple y sencillamente no tenía sentido que estuvieran haciendo eso. Ahora, la otra pregunta. Bueno, antes de decirle el tercer punto, perdón. Yo quiero que nosotros podamos entender una cosa. Si la pregunta fue, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Será que ya lo tenemos nosotros definido y claro? ¿Y estamos trabajando para realizar ese propósito? Es bien importante que entendamos que todo lo que necesitamos para la realización de ese propósito, Dios ya lo depositó dentro de nosotros. Hay un potencial increíble en cada uno de nosotros. Yo quiero que pueda ver a la persona que tiene a su lado. Yo no sé qué cara trajo hoy, pero ahí esa persona que usted está viendo tiene un potencial increíble que Dios le ha dado para realizar cosas grandes. Porque para ese propósito, Dios ha permitido que pueda estar en esta tierra. Y Dios ha depositado dones, Dios ha depositado talentos y Dios ha depositado habilidades grandes para que nosotros podamos utilizar esas destrezas para realizar el propósito de Dios. Ahora, la tercera cosa o el tercer punto es, Dios nos creó o Dios te creó para cosas extraordinarias. Si Dios puso cosas grandes dentro de usted, si Dios puso gran talento, gran habilidad, dones poderosos, un potencial increíble, eso no es por gusto. Es porque Dios quiere que usted sea capaz de hacer cosas extraordinarias. Hemos sido llamados a poder hacer cosas grandes para el reino de Dios como embajadores de Cristo Jesús. Diga conmigo, yo no soy cualquier cosa, soy un embajador de Cristo y fui llamado para hacer cosas extraordinarias. Gloria al Señor. Llamados para hacer cosas extraordinarias. Mire cuál fue la pregunta que salió en ese lugar. Están todos para pelear. ¿Quiénes estaban ahí? Dice que estaban los príncipes y todo el pueblo, incluyendo los ancianos del pueblo, los más respetados y venerados. Y me llama la atención que ahora dicen, ¿quién subirá primero? ¿Y saben ustedes que ninguno de ellos se animó a ir primero? Ahora, ¿qué significa ser primero? ¿Qué significa ser primero? ¿Qué entendemos por primero? Primero significa el que va adelante. Amén. No solamente el que va adelante, sino que también es el primero el que va marcando el paso para avanzar. También el primero es el que va abriendo brecha, es el primero. Pero hay una cosa que me encanta muchísimo más que estas tres. ¿Sabe quién es primero? Primero es aquel que hace algo que nunca nadie ha hecho antes. Primero es alguien que ha hecho algo, o mejor dicho, que está dispuesto a hacer algo que nunca nadie ha hecho antes. Porque si se pusiera a hacer algo, pero alguien ya lo hizo, ya no es primero, sería segundo. Y si ya lo hicieron dos, sería tercero y así sucesivamente. Pero cuando nadie lo ha hecho, esa persona se convierte en primero. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra de Dios? Que usted y yo no somos cualquier cosa. Que usted y yo somos cabeza y no cola. Eso significa que Dios nos ha llamado para que seamos primero, para que seamos capaces de hacer cosas que nadie se ha atrevido a hacer para el reino de Dios. El punto número tres fue Dios te creó para cosas extraordinarias. Dios nos creó para que seamos primero. Pero ¿sabe cuál es uno de los mayores problemas que nosotros experimentamos? No sé si solamente los hispanos somos así, o si es ya de fábrica de toda la humanidad. Es que siempre necesitamos a otra persona. ¿Qué es lo que va a haber el viernes? Ah, van a estar los muchachos del Lido, una bendición tremenda. Vas a ir, y vas a ir vos, dice. ¿Verdad que siempre decimos eso? ¿Y vas a ir vos? Ah, si vas vos, sí voy yo. Entonces como que de alguna manera cuando alguien más dice, ok, yo voy. Entonces ahí vamos detrás y decimos, vaya, entonces sí lo vamos a hacer. Vamos a abrir células este año, gloria a Dios, ¿cuántos los creen? Amén. ¿Cuándo vas a abrir tu célula? Si abrí la tuya, la abro yo también. Por lo general a nosotros, casi nunca nos llama la atención ser primeros. ¿Sabes por qué? Porque ser primero requiere mucho sacrificio. Porque ser primero requiere mucho esfuerzo. Ser primero se requiere hacer algo que nunca nadie ha hecho antes. Es por eso que yo siempre digo que si queremos ver cosas que jamás hemos visto, tenemos que atrevernos a hacer cosas que jamás hemos hecho. Dígale a la persona que tiene a su lado, hermano, si usted quiere ver cosas que nunca ha visto, tiene que atreverse a hacer cosas que nunca usted ha hecho. Ahora, ¿será que estamos aptos nosotros para ser primeros? ¿Será que estamos aptos nosotros para hacer cosas extraordinarias? Claro que sí. Y una de las cosas que a mí más me fascina de Dios es su manera de trabajar. ¿Sabe por qué? Porque este es el punto número cuatro. Dios siempre usa personas ordinarias para realizar cosas extraordinarias. Dios siempre usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Aleluya. Personas ordinarias para cosas extraordinarias. Mire cómo va la historia. Está en el pueblo, ¿cierto? Están aquí los samonitas listos para pelear. Y ahora están los hijos de Israel aquí listos para pelear. Y ahora se hace la pregunta, ¿quién subirá primero? ¿Quién se va a atrever lo que nunca nadie ha hecho? Y mire qué interesante que la Biblia dice que estaban número uno los príncipes. Príncipes, 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 obviamente son parte de la realeza. Y cuando hablamos de principado, estamos hablando de posición. Estamos hablando de estatus. Y casi siempre nosotros pensamos que los únicos aptos para hacer cosas extraordinarias es la gente que tiene posición. Esperamos que los países cambien porque el presidente lo tiene que cambiar. Esperamos que en la iglesia sucedan cosas poderosas porque los líderes lo tienen que revolucionar. Ahora yo vengo a decirle una cosa. Por muy ordinarios que nosotros parezcamos como personas, somos capaces de hacer cosas extraordinarias para el reino de Dios. Si somos capaces de entender cuál es nuestro propósito, hemos sido llamados para hacer cosas grandes. Dijimos, principado es igual a estatus, es igual a posición. Pero no solamente eso, estaba todo el pueblo, incluyendo los ancianos. Y las canas, de una u otra manera, representan experiencia. ¿Y sabe qué es lo que muchas veces nosotros pensamos? Que los únicos capaces de hacer cosas grandes son o solo la gente con posición, o solo la gente con un estatus, cierto estatus, sea económico, sea social, etc. O gente que tiene experiencia. Pero ¿sabe qué es lo que me encanta de Dios? Que a Dios no le importa el estatus. Que a Dios no le importa si usted tiene o no tiene experiencia. Si usted es capaz de creer que Él depositó cosas grandes en usted y es capaz de obedecer. Entonces Dios es capaz de hacer cosas gloriosas a través de su vida. Cosas que usted nunca se imaginó que iban a suceder. Cosas que nunca pensó que usted iba a ser capaz de realizar. Cuando usted se dispone para Dios a cumplir su propósito, Él se encarga de respaldarlo. ¿Sabe por qué? Porque el que llama, capacita, provee y respalda. El que llama, capacita, provee y respalda. Ahora mire que tremendo esto. Están haciendo la pregunta, están en la batalla. ¿Quién subirá primero? Yo me los imagino, ¿no? Como que fuéramos hispanos a lo mejor diciendo, anda vos. No, anda vos. Decirle a aquel que vaya a él. No, dice que no. Dice que vaya el otro. ¿Y sabe a qué conclusión llegaron? Llegaron a la conclusión de que ninguno de ellos quería ir. Y dijeron, vamos a buscar a alguien que quiera ir primero. Y es aquí donde empieza el capítulo 11. Nos vamos al siguiente capítulo, ¿le parece? Y mire quién entra en escena. Me encanta esto. Dijimos que el cuarto punto es, personas ordinarias para cosas extraordinarias. Jefté, el Galahadita, dice esta versión, era un guerrero valiente. ¿Cómo define la palabra de Dios a Jefté? Como un guerrero valiente. El único problema es que Jefté tenía un detalle. Y el detalle, mire lo que dice. Jefté, el Galahadita, era un guerrero valiente, hijo de Galahad, pero también era hijo de una prostituta. Galahad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron, dice, echaron a Jefté de la casa y le dijeron, no tendrás parte en la herencia de nuestra familia, porque eres hijo de otra mujer, eres hijo de una prostituta. Y mire lo que sucede en el versículo 3 del capítulo 11. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Toh, donde se le juntaron unos hombres ociosos y sin escrúpulos que salían con él para hacer fechorías. Me quiero detener un momento aquí. ¿Para qué dijimos que era importante saber qué es el propósito? Número uno, porque dijimos que el propósito nos hace entender el para qué de las cosas y la razón por la cual han sido creadas. ¿Amén? Pero no solamente eso, sino que también el propósito define cuál es el lugar que corresponde a algo. Ahora yo quiero que usted ponga atención en el capítulo 11. Dejemos a los príncipes y al pueblo en la guerra para mientras allá. Ahora entra en escena otra persona llamada Jefté. La Biblia define a Jefté como un guerrero valiente. ¿Sabe cómo define la palabra en otra versión a Jefté? Como un gran guerrero. Diga conmigo, un gran guerrero. ¿Qué es lo que hacen los grandes guerreros? Pelean. ¿Qué más hacen los grandes guerreros? ¿Alguien que me ayude? Hacen cosas poderosas y extraordinarias. Pero ahora tenemos en escena a un gran guerrero llamado Jefté que la vida y las circunstancias de la vida no le fueron tan bien y lo fueron arrastrando al punto que Jefté mismo siendo un gran guerrero perdió el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y ahora en vez de ver a un gran guerrero valga la redundancia guerreando poderosamente tenemos a un guerrero en un lugar que se llama Tob con gente equivocada haciendo cosas equivocadas y haciendo fechorías. ¿Sabe usted cuántos cristianos les ha pasado exactamente lo mismo por no haber entendido cuál es el propósito por el cual Dios los ha llamado? Han terminado en un lugar equivocado con personas equivocadas haciendo cosas equivocadas. Pero resulta que de repente llegan los ancianos del pueblo donde Jefté y le dicen Jefté queremos que vayas a pelear con nosotros. Lo voy a parafrasear por el tiempo. Queremos que vayas a la guerra y que tú vayas primero porque ninguno de los príncipes quiso ir primero. Y que usted le dice a ustedes que no fueron los que me echaron de la casa porque dijeron que yo no servía para nada. ¿Que acaso no fueron ustedes los que me pasaban restregando la cara que soy el hijo de la prostituta? ¿Que acaso no soy aquel que ustedes se etiquetaron diciendo que no era capaz de hacer nada productivo Y que pero por eso mejor me echaron de la casa y ahora me vienen a decir que venga a pelear por ustedes? Pero él les dice una cosa ¿Qué va a pasar si voy? Vas a ser nuestro caudillo, vas a ser nuestro jefe. Y el tipo dijo trato hecho yo voy primero, yo voy primero. ¿Sabe qué sucedió? Jefté hizo un pacto con Dios. Dios respaldó ese pacto y entregó a los samonitas en mano de Jefté. Y aquel tipo que había sido echado de la casa, que había sido tildado por su misma familia de no servir para nada. Ahora era el jefe de todo un pueblo porque entendió que Dios escoge personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Cuando han entendido cuál es su propósito. Sabe, cualquiera hubiera dicho. ¿Quién califica para ser primero? Un príncipe, ¿qué dicen ustedes? Príncipe fulano, yo creo que sí. Humanamente viendo las cosas, cualquiera hubiera dicho, yo creo que sí, un príncipe a lo mejor es capaz de hacerlo. Alguien con experiencia a lo mejor califica para poder hacerlo. Y si hubieran preguntado y si le decimos a Jefté, ay Dios mío. ¿Para qué? Ese no sirve para mucho. ¿Sabe qué es lo extraordinario de Dios? Que personas por las que nadie daba un cinco, Dios es capaz de levantarlos para hacer cosas gloriosas según su propósito. Porque Él no hace cosas que no sirvan para nada. Y no hace personas sin un propósito glorioso. Al final la historia termina con que Jefté llega, pelea, Jehová le da la victoria y se convierte en el caudillo de todo un pueblo. Aquel que estaba descalificado por medio mundo, estaba calificado por Dios. Aquel que todo mundo miraba con desprecio de reojo y encima quizá del hombro, Dios lo miraba con un potencial grande que Él mismo había depositado dentro de Él. Y solamente necesitaba creer que había sido creado con un propósito y activar todo el potencial que Dios había depositado. Ahora quiero cerrar diciendo esto. Debemos de entender nosotros que la obra redentora Jesús ya la hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto damos gloria a Dios por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros? Nos salvó, cambió nuestra eternidad y por su llaga nosotros fuimos curados. Gloria a Dios por eso, por lo que Jesús, su Hijo hizo. También entendemos que la obra regeneradora y transformadora, el Espíritu Santo la está haciendo día con día en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que estamos siendo transformados día a día para poder alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús? Jesús ya lo hizo. El Espíritu Santo ya está haciendo lo que tiene que hacer. Pero ahora quiero que entendamos que hay algo más que ya no le corresponde a Jesús, que ya no le corresponde al Espíritu Santo, sino que le corresponde a usted. Y me corresponde a mí. Ya no le corresponde a Jesús, ya no le corresponde al Espíritu Santo, sino que le corresponde a usted y me corresponde a mí. Y es aquí donde viene la pregunta del millón. ¿Qué es lo que vamos a hacer para la gloria de Dios en nuestra vida? Yo no quiero que a usted se le olvide por nada del mundo, que usted no es cualquier cosa. Que usted es un embajador y una embajadora del reino de Dios. Pero para qué queremos ser embajadores si no vamos a utilizar la investidura que el reino de Dios nos ha dado. ¿Qué le parece si nos atrevemos a que este 2018? Ya no más estemos anda vos primero y después voy yo, sino que ahora el primero que dice yo voy a ir, lo voy a hacer en el nombre de Jesús porque lo creo voy a ir yo, va a ir usted. Y nos vamos a atrever en el nombre de Jesús a hacer cosas que nunca nadie ha hecho en esta ciudad. Yo no sé si usted lo cree, pero yo he venido a decirle en el nombre de Jesús que ese es el propósito con el cual Dios lo tiene en este lugar. Yo quiero que entendamos por favor y que se lleve en su corazón esta frase. Las cosas grandes no suceden por casualidad, las cosas grandes suceden porque alguien las provocó. Repito, las cosas grandes no suceden por casualidad, las cosas grandes suceden porque alguien las provocó. ¿Qué le parece si provocamos cosas extraordinarias para el reino de Dios en el nombre de Cristo Jesús? Le voy a pedir que cierre sus ojos un momento ahí donde está. Viviendo una vida con propósito. Rotundamente me niego a creer que Dios nos trajo a este lugar para que viniera a conocer qué bonito es este teatro nada más. Y estar sentado cómodamente en esa silla donde usted se encuentra. Me niego rotundamente a creer que usted no es capaz de hacer algo significativo para el reino de Dios. Jesús le dijo a la hermana de Lázaro no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y en el nombre de Jesús o yo vengo a decirle que usted fue creado con un propósito muy grande. Que usted está en este lugar y en esta ciudad porque esta ciudad necesita que usted haga algo. Porque esta región necesita que usted y yo alumbremos con la luz de Cristo Jesús. A veces pensamos y decimos que bonito como Dios usa al pastor. Que bonito como Dios usa al líder fulano de tal. ¿Cuándo será que te vas a dejar a usar por Dios para que Dios haga algo grande por medio tuyo? Esto no tiene que ver con las personas que estemos al frente. Si yo pudiera decirle quién ha sido Guillermo Rodríguez antes de conocer a Jesús. Me identifico tanto con la historia de Jefté porque nadie daba un 5 por Guillermo Rodríguez. Pero un día Dios dijo yo lo puedo restaurar. Un día Dios dijo yo lo puedo usar para mi reino porque yo sé lo que deposité dentro de él. Y si te habías sentido durante todo este tiempo descalificado. Te habías sentido durante todo este tiempo que las cosas grandes solamente son para cierto tipo de personas. Hoy yo te vengo a decir en el nombre de Jesús que no. Que Dios quiere usarte así como usó a un pescador llamado Pedro para que hiciera cosas poderosas. Si tan solo entendiéramos quiénes somos en el reino de los cielos. Cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro propósito. La historia de esta región fuera totalmente distinta. Y esto es lo que quiero que en el nombre de Jesús se lleve en su corazón esta noche. Y oro porque así como el profeta Jeremías un día dijo ya no voy a hablar más en su nombre. Pero había un fuego que no me dejaba tranquilo y quemaba mis huesos. En este momento yo oro porque el Espíritu Santo arda con tan fuerza en su corazón. Y no lo deje tranquilo hasta que usted active sus habilidades y sus talentos que Dios le ha dado. Y que se levanten el nombre de Jesús para hacer algo extraordinario. Porque las cosas grandes no suceden por casualidad. Las cosas grandes suceden porque alguien las provocó. ¿Qué le parece si se pone un momento sobre sus pies? Nada me detendrá, mi canto se oirá, proclamando la grandeza de tu amor. Venga tu reino, sea tu voluntad, como en el cielo. Justicia, gozo y paz, eres tu reino.